Tengo un amigo eterno Que siempre conmigo estará Pase lo que pase En sus brazos me sostendrá Ese amigo es Jesús Que me ama de verdad Ese amigo es Jesús O sin duda es Jesús Y por eso vivo siempre agradecida Aunque venga en mi vida Los problemas, el dolor Porque encontré en Cristo Un refugio que es eterno Y me aguarda en su amor Pongo mis cargas en Él Y me ayuda a vencer Cristo es mi amigo fiel No hay nadie como Él Tengo un amigo eterno Que siempre conmigo estará Pase lo que pase En sus brazos me sostendrá Ese amigo es Jesús Que me ama de verdad Ese amigo es Jesús O sin duda es Jesús Y por eso vivo siempre agradecida Aunque venga en mi vida Los problemas, el dolor Porque encontré en Cristo Un refugio que es eterno Él me guarda en su amor Pongo mis cargas en Él Pongo mis cargas en Él Y me ayuda a vencer Cristo es mi amigo fiel No hay nadie como Él Y por eso vivo siempre agradecida Aunque venga en mi vida Los problemas, el dolor Y por eso vivo siempre agradecida Porque un refugio que es eterno Él me guarda en su amor Pongo mis cargas en Él Y me ayuda a vencer Cristo es mi amigo fiel No hay nadie como Él Señor gracias porque tú eres mi mejor amigo Tú eres mi amigo fiel Tú nunca me abandonas Señor, gracias Gracias